En el estado mexicano de Querétaro, un proyecto científico llevó a un par de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Cebetis 118, a convivir con el Instituto Nobel, así como con los ganadores del máximo galardón científico mundial. Sara Michelle Díaz y Martín Morales trabajaron en una interesante alternativa para las emisiones contaminantes de vehículos. El prototipo es un filtro que es para los automóviles de gasolina, de cuatro cilindros, y básicamente lo que hace es transformar los óxidos del automóvil en gases inocuos y sales, por medio de una solución química y diferentes mecanismos. La docente que asesora el proyecto es la maestra Diana Rubio Navarro, quien hace poco fue reconocida por el Movimiento Internacional por la Ciencia, la Tecnología, Ingeniería y Matemáticas como la Mejor Maestra de México. Generaron un dispositivo para captura de CO2 con aplicación en automóvil, ha participado en eventos internacionales, pero el evento más significativo para mí como asesora y para él fue haber sido el ganador absoluto de Exposciencias Nacional el año pasado. Es así como Martín Morales pudo asistir al Seminario de Jóvenes Científicos del Instituto Nobel el pasado 11 de diciembre, el cual se realiza en paralelo a la premiación a lo mejor de la ciencia en el mundo. Fue una experiencia muy gratificante, tuve la oportunidad de presentar el proyecto y hablar con un premio Nobel. Mi intención era representar lo mejor que pudiera mi país. En dicho seminario, Martín pudo conocer a Donna Strickland, ganadora del Premio Nobel en Física, a quien espera poder traer próximamente a México para inspirar a más jóvenes científicos como él. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.